Más allá de los colores y los partidos, Venezuela somos todos, todos unidos. Viene el cambio y la paz, viene la tranquilidad, con Capriles Venezuela somos todos. Hoy estamos realizando una actividad muy importante en nuestro municipio, con nuestro partido Primero Justicia, apoyando a Enrique Capriles y a las elecciones primarias que van a realizarse el próximo 22 de octubre. Yo estoy muy alegre del apoyo, de la bienvenida de la gente, del cariño de todos los sectores en esta tarde para afianzar nuestra democracia y darle cariño a nuestro país que tanto nos hace falta. Así que desde hoy iniciamos un gran trabajo calle a calle, casa a casa, para llevar a la gente al clamor del pueblo venezolano de querer nuevamente ser libre. Así que le damos la bienvenida a todos. Vamos a seguir trabajando que este país es nuestro y lo vamos a recuperar, vamos a recuperar su democracia, su economía, su desarrollo para ser un país grande, hermoso, en crecimiento y en desarrollo para toda nuestra familia y para que los venezolanos que están fuera puedan nuevamente regresar a su país. Con Capriles Venezuela somos todos, unidad, paz y tranquilidad.